Yo, como usted, también dejé mi casa para casarme en Babilonia. No lo sabía. Al principio, yo odiaba a mi futuro marido. Solo podía ver en él el motivo por recordar. Lo cual había dejado a mi querida Meda. Nada me alegraba. Disculpe, señor. Está cometiendo un error. ¿Ah, sí? ¿Qué robo sería? Yo no soy un esclavo. ¿Ah, no? ¿Qué eres, entonces? ¿Un príncipe? ¿Un noble rico? No. No. Pero tampoco soy un esclavo. Eso lo veremos. Entonces, ¿qué piensas de ella? No tengo derecho a pensar en alguna cosa. Ya decidieron todo por mí. Ella es linda, Joaquín. Eso es bueno. ¿Y su aliento? Al menos no pude percibir. Deja de poner obstáculos, hermano. Fuiste favorecido por los dioses con una bella princesa. Y te voy a ayudar. Pronto haré amistad con mi futura cuñada. Los veo más tarde. Tienes que animarte, Evil. Con una mujer tan bonita, no puedes hacerte el difícil. Sí. No se habla de otra cosa en los pasillos. Todos curiosos por la princesa Samiram y la llegada de su comitiva. Yo estoy animado por el banquete que la reina va a ofrecer para darles la bienvenida. Los siervos del palacio están muy empeñados en preparar tal festín. Dijeron que harían platillos asirios para agradar a la extranjera. Vaya. Si eso hacen por la llegada de la princesa, imagínense lo que harán para la boda. Shalom, Alehen. Shalom. Daniel. Por fin, Daniel. ¿Cómo te fue en el salón del trono? Cuéntanos. La princesa es tan linda como dicen. Realmente, Samiram es dueña de una rara belleza. Es muy pronto para hablar, pero parece que está sufriendo mucho con ese arreglo. ¿Me puedo esconder aquí por un momento? ¿Qué sucede? El pequeño príncipe. Él no quiere estudiar, no quiere hacer nada. No necesitas explicar. Se puede esconder cuanto quiera, mi amigo. Le recomiendo este rincón de la biblioteca. Disculpen por distraerlos de su trabajo. No te preocupes, eres bienvenido. No dejaríamos a nadie desabrigado con tal catástrofe a su cargo. Si quiere, le podemos ofrecer también tapones para los oídos. Para utilizarlos en las clases con Belsasar. Sería una bendición de los dioses. ¿Quién es esa mujer? ¿Usted la conoce? Vamos a tener que hablar sobre lo que ustedes ven y no ven por aquí. En este caso, tú no ves nada. ¿Entiendes? Quédate aquí, ya voy. Cuanto antes lo aceptes, es mejor. No tienes elección, mi amigo. Tendrás que casarte con Shamirán. Ella puede ser linda, pero debe ser insoportable. Es una princesa siria, un pueblo que fue derrotado por nosotros. Me di cuenta en su mirada. Educada, pero creyéndose superior. Joaquín, mírame, es la verdad. La princesa Shamirán es una señorita pedante. Orgullosa. No vi dulzura en ella. Es una mujer seguramente insoportable. ¿Princesa? Cuánta gente, cuánto movimiento, puestos, carpas. Miren cuántas cosas preciosas. Miren, miren, miren. Cada joya. Miren esto. Hay que comprarla, hay que comprar una, hijo. Yo se la compro, madre. Le compra a usted y a Zelfa, ¿está bien? No, 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 no. Yo no quiero nada que venga de un comercio que venda ídolos. Estamos perdiendo el tiempo, señora. Con tonterías, necesitamos comprar comida. Madre, Zelfa tiene razón. Vamos a hacer compras. Deje eso para después. Después le compro una. Vamos a los puestos de carne, verduras, legumbres. Venga. Agua fiestas. Pero yo voy a volver por algo. ¿Quién es esa mujer que está con tu padre? Mejor seguimos con las compras, ¿no cree, madre? Venga. Perdí el apetito. Y volveré a tener cuando sepa qué clase de mujer es la que está con tu padre. Debe ser alguna pariente del señor Shahim, de su primer matrimonio. Sí, madre, en la casa le pregunta quién es. Vamos a seguir, vamos. Suelta, me iré ahora mismo. Señora Elga. Por lo visto, mi marido está muy a gusto en Babilonia. He recibido a algunos como tú. Pero se han tomado rápido con esto. Yo no soy caballo para ser domado. Y tampoco temo a las amenazas. Me doy cuenta. Al bracero. ¡Guardias, ayuden aquí! ¡Guardias! ¡Vamos! ¡Ah, pobre hombre! Él se lo ganó. ¿Preparado para quedar sin un ojo? ¿No me vas a presentar a tu amiga? Su esposa. Un inmenso placer conocerla. Su marido habla mucho de usted. ¿De verdad? ¿Y ustedes se frecuentan mucho para que él hable tanto de mí? ¡Elga! Siempre que venía a la ciudad, él me buscaba para encontrar un regalo especial para su amada esposa. Ahora mismo estaba haciendo un nuevo pedido. Creo que era un secreto. ¿Ah? Yo soy Shakshar, la más grande adivina de toda Babilonia. ¿A adivina? Si quieres saber lo que los dioses le deparan, solo búsqueme. Preveo quemadas y más quemadas rumbo al infierno. Nunca me contaste que conocías a una gran adivina. ¿Era parte de la sorpresa? Madre, mejor... mejor vámonos. Ay, también tengo que irme. Si quieren hacerme una consulta, también atiendo en la casa de los clientes. ¡Excelente! Pronto concertaré una cita con usted. Vámonos, señora, si no... no tendremos comida hoy. Bueno... Espero su contacto. ¡Qué bueno verlo, Shaheen! Me encargaré de la sorpresa de su esposa. Con permiso. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¿Todo bien, madre? Sí. Shaheen, ¿de qué sorpresa estaba hablando? Cuéntame. Si te cuento, deja de ser sorpresa. Vamos a las compras que tengo a... Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Yo... no quise ser irrespetuoso. Yo... discúlpeme por lo que escucho. Espero que mi nariz le agrade. Pues no veo otra forma de andar con ella a no ser donde está. En medio de mi rostro. ¿O el príncipe conoce a alguien que la tenga en el pie? No. Claro que no. Y a propósito, si me permite... La princesa tiene linda nariz y... Discúlpeme. No tiene que disculparse. Después de todo, es el heredero del reino vencedor. Para mí es un honor tener la maravillosa oportunidad de desposar a aquel que un día será el soberano de este imperio. Ahora, si me permite... Mi amigo, ¿tu novia? No tiene nada de boba. No tiene mal aliento. Pero su soplo es caliente como el de un dragón. Entonces cuídate para no quemarte con él. Ya estoy muy quemado. Desapareció la valentía. ¿Preparado para quedar tuerto? De una cosa puede estar seguro. O me mata, o me vengaré. Él tiene mala sangre. Acabemos con esto. ¡Narsa! Sacerdotisa. Creo que al sumo sacerdote no le gustaría ver su mercancía dañada. Sobre todo una que parece tan valiosa. No sacerdotisa. Los esclavos así necesitan ser tomados. Herida a un hombre en el estado en el que se encuentra solo aumentará su furia. ¿No es fascinante? Jamás presencié tanta furia. Y al mismo tiempo, tanto dolor. ¿Qué te hicieron para estar así? Hicieron lo suficiente para que esté así. Pero lo van a pagar. Se lo haré pagar con la misma moneda. Larsa, no vale la pena dañar tan bello espécimen. Estoy segura que encontrarás maneras más inteligentes para domarlo. Señora... ¿Por qué no lo entierras? Por algún tiempo en el fango. Hasta aquí. Vamos, Daris. Los dioses nos esperan. Piensa en mi sugerencia. No sirve de nada, señores. Pueden llamarlo profeta, respetarlo. Pero el hecho es que Jeremías está mintiendo. ¿Es en serio que creen que Dios lo mandó a decirnos a los que no fuéramos a Egipto? ¿Por qué debemos pudrirnos en vida en esta tierra devastada? Apostaré a mi mano derecha para decir que son cosas de Baruc, hijo de Nerías. Él nos quiere entregar a manos de los babilonios. Jeremías y Baruc son espías de Nabucodonosor. Siempre lo fueron, desde los tiempos de Eliakim. Piénsenlo. ¿Por qué solo los dos tuvieron la atención de nuestros enemigos que destruyeron el templo? Shalom, Malajai. Príncipe Micaías. No lo oí aproximarse. Todo está bien. Se ven preocupados. De luto. Por tantos muertos. Una tristeza profunda por nuestra ciudad devastada. Es natural. Samir. Necesito hablar contigo de tu manía. De contradecir todo lo que digo. Sí, yo también lo creo. Aunque esa manía es tuya, ¿eh? Mía. Hermano, sí. Yo ofrezco tres monedas de plata. ¿Qué es eso? Sí. Yo tengo cuatro. Cinco monedas de plata. Tres de bronce. ¿Son esclavas? Yo también pensé que lo eran, pero es un mercado de esposas. ¿Mercado de esposas? ¿Qué? ¿Mercado de esposas? Me dijeron que sucede una vez por año. Es una buena oportunidad para conseguir un buen matrimonio. Quien ofrece más, se lleva la más bonita. ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¿Qué es esa forma de entrar a mis aposentos a interrogarme? ¿Dónde está la educación que te brindé en Itokris? ¡Ay, estoy sofocada por mi curiosidad! Cuénteme, ¿conversó o no con la princesa? Sí lo hice. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y ella es aburrida, tonta, insoportable? Por el contrario. Ella es muy educada, inteligente, muy bien preparada para las funciones que le esperan. Además de su belleza exótica. Seguramente será una buena reina cuando llegue la hora. ¡Ay, no es posible! Nadie puede ser tan perfecta. Shamiram es casi perfecta. Una hija que le daría orgullo a cualquier madre. Sabía que era demasiado. ¿Está diciendo que soy una decepción? No pongas palabras en mi boca, Itokris. No empieces. ¡Ay, usted siempre me critica! Pero para esa que acaba de conocer, está llena de elogios. No seas dramática, hija mía. Si te critico es porque es mi deber guiarte. No soy dramática. Soy realista. Usted siempre admira a otras. A la sacerdotisa Samurramat, a esta princesa Asiria. Si crees que eso es lo que pienso de ti, ¿por qué no te esfuerzas para ser menos frívola y ganar mi admiración? Ahora cierra la boca y ve a arreglarte para el banquete, antes de que se te haga tarde. A la sacerdotisa Samurramat... A la sacerdotisa Samurramat, a la sacerdotisa Samurramat. ¿Vale o no vale? Responde tú, Tamir Escoger es difícil Sí, muy difícil, mucho Oh, no ¡Me estás molestando, Sammy! ¡Yo no molestarte! ¿Por qué? ¿Ya van a empezar? ¡Pero él empezó! ¿Y tú, Nicolau? ¿Cuál escogerías? La más alta Que es también la más bonita Te pregunta por qué él no ve bien Y el sordito no puede escuchar la subasta ¿Qué dijiste? ¿Por qué desconfías de Ismael? Algo está mal Lo escuché conspirando por los corredores Él te mira de forma extraña No me sorprendería si atentara en contra de tu vida, primo No se acusa a las personas así, Micaías Eso es muy grave Confía en mí Ismael está tramando alguna cosa Estás viendo cosas Todos están estremecidos por la destrucción de nuestra ciudad Ismael es nuestro amigo Era tu amigo antes de que te convirtieras en gobernador de Judá Las cosas cambian Yo tengo miedo Que nuestro futuro sea tenebroso No lo será Nos vamos a erguir, Micaías La palabra de Jeremías se esparció por Judá Por lo que los mensajeros dijeron Muchos están viniendo para reconstruir Jerusalén ¿Será que lo podemos hacer? ¡Claro! Confía en Dios Algo bueno están haciendo Después de tanto caos y sufrimiento No vamos a escuchar rumores inciertos ¿Está bien? Abandona esos malos pensamientos, Micaías Haré esto Invitaré a todos a una recepción Celebraremos los nuevos tiempos Y vamos a cuidar la armonía y el entendimiento Entre líderes, nobles y campesinos Ella piensa que soy frívola Frívola, ¿puedes creerlo? Ningún elogio para mí Pero para las otras muchísimos ¿Qué dices, mi amor? Y estoy hablando de la crueldad De la injusticia Casi crueldad cometida por mi madre en mi contra Siempre he hecho todo para agradarla Pero no sirve Yo pienso que son parecidas Tu nariz Esta mueca en la boca Ay, no me molestes más de lo que ya estoy Parece que nunca estaré a la altura de sus expectativas Cualquiera es mejor que yo Eso no es verdad Eres la mujer más linda Más inteligente Más astuta Y más maravillosa que los dioses Permitieron bajar a este mundo ¿En serio lo crees? Claro que sí, mi fierecita Tu mayor lucidez es reconocer mis cualidades, Navonido Las reconozco Cada una de ellas Algún día Quisiera ser reina Eso no es posible La esposa de tu hermano es quien un día lo será Que yo sepa la inmortalidad solo le pertenece a los dioses Olvídate de eso Tenemos un ratito antes del banquete, ¿no es así? ¿Qué tienes en mente? Podemos amarnos un poco Por lo menos tienes esa cualidad, Navonido De calmarme Sí La música tiene una íntima relación con las matemáticas Los sonidos... ¡Profesor Hurzabum! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Profesor Hurzabum! ¡Ahí atrás! ¡Profesor Hurzabum! ¡Profesor Hurzabum! ¡Profesor Hurzabum! ¿Puedo ayudarlo, pequeño príncipe? Busco al idiota de mi profesor de música No debe hablar así, Belsasar Estoy seguro de que su madre no dejaría que un idiota le enseñara a un niño tan inteligente como usted ¿No es verdad? Venga conmigo, voy a ayudarlo a buscarlo Venga Está bien Vamos ¿Puedes salir, profesor Hurzabum? La amenaza ya se fue Solamente el gobernador sabe tratar a ese niño Daniel es excepcional, aún para nosotros que lo conocemos desde jóvenes Son muchos talentos para una sola persona Esa es la más pura verdad Era el mejor flautista de Babilonia hasta que tocó mi profesor Si está seguro de eso... Si me la pregunta, Hurzabum estudia música desde pequeño Pues yo soy un príncipe, un príncipe y él no Por eso soy mejor Creo que usted está confundido con las cosas, pequeño príncipe Pero no hay problema, es normal No estoy confundido, soy inteligente como tú Le contaré un secreto entonces Yo también me confundo, varias veces No es posible Y así cada día aprendo más Cuando me confundo tengo la oportunidad de volver a pensar y aprender mejor Eso se llama humildad Algo noble en las personas que es muy importante para un príncipe Yo lo quiero tener Humildad Excelente Pero se dice humildad Y puedes comenzar reconociendo la sabiduría de tu profesor, por ejemplo Y con eso, aprender más con él Hasta que al fin lo encontré Gobernador, discúlpeme Pero este niño se escapa de mi vista con tan solo pestañear No se preocupe, solo conversábamos Sí, Namu, ahora tengo humildad La acabo de recibir ¡Ah! ¡Qué buena noticia! Pero ahora vámonos Por favor, debo arreglarlo para el banquete Tome su humildad y venga conmigo Está bien Muchas gracias por la plática, Gobernador Baltasar Nos vemos en el banquete Cuente con eso, pequeño príncipe Hasta luego ¡No me vas a atrapar! Princesa Disculpe por perturbar sus pensamientos No me perturba Me gusta venir aquí y estar sola Pero su compañía siempre es relajante para mí Yo también busco silencio y soledad Me hace bien para ordenar mis pensamientos Es verdad Principalmente para un hombre con tantas responsabilidades como usted Ser gobernador de Babilonia debe ser muy desgastante Sí, bastante Pero lo hago con tanto placer Lo siento mucho por su pueblo, Daniel Aún más por ser egoísta ¿Por qué egoísta? No puedo negar que Estoy feliz que todo haya acabado Solo así podré ver a mi marido Ya no aguantaba extrañarlo tanto No se sienta mal La comprendo De cualquier manera El destino de los hebreos solo habría sido cambiado por ellos mismos Disculpe, no lo entiendo ¿Cómo? El pueblo se alejó de Dios Y ese es el resultado Yo no sabía que eso era posible Además, nunca imaginé que nadie se podría alejar de los dioses Dios no es como los otros, princesa Él tiene una relación con su pueblo Él les habla Pero es necesario tener oídos para escucharlo Él protege Pero es necesario someterse a su protección No hicimos nuestra parte en esa relación Y él no Pudo hacer la suya Qué bonito, Daniel Debe ser maravilloso tener una relación con Dios Pero dígame una cosa ¿No se siente un poco solitario a veces? ¿Nunca se casó? Qué impertinencia la mía Disculpe la intromisión No se preocupe Todo está bien Nunca tuve la prisa de casarme Si lo hago, quiero que sea con aquella que Dios me está reservando Y solo espero que cuando aparezca en mi vida La sepa reconocer Por favor, pongan la bandeja de frutas ahí Y pongan las flores por allá Bien Ustedes dos vengan conmigo Todo indica Que nuestros instantes de paz acabaron Nada mal ¿No crees, señor? No es como el templo de Jerusalén, Ociel Pero servirá para nuestros propósitos Bien Ya tenemos donde vivir Ahora, Ociel Debemos poner manos a la obra ¿Y usted qué piensa hacer, señor? ¿Y todavía preguntas? ¿No te diste cuenta de la perdición que reina por aquí? Esta ciudad, Ociel Manto abominable Idolatría por todos lados Idolatría con seducción Las mujeres, ¿te diste cuenta? ¿Eh? Ellas nos miran como si nos quisieran poseer Devorarnos Devorarnos Para después Escupir nuestros huesos al demonio Cuidado, Ociel Debes estar atento No te dejes envolver Nuestra misión aquí Es proteger al pueblo Contra la perdición Misión sagrada Fue la peor manera de empezar aquí De esa forma no vas a sobrevivir mucho tiempo No No tengo miedo de morir Solo quiero vengarme La sed de venganza me alimenta Sí, pero ahora vas a tener que aguantar la sed de agua Si consigo un poco, te la doy Sin que nadie vea Gracias Pero no debes arriesgarte Ya deja eso Está bien así Déjala infeliz ahí Calentándose en el sol Muy pronto Los pájaros vendrán a divertirse con él Picándole los ojos Ya déjalo Vuelve al trabajo Ya perdimos demasiado tiempo con esto Vamos, vamos Vuelvan al trabajo ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Pero, ¿qué significa eso? Un esclavo nuevo, señor. Rebelde. ¿Qué tienes en la cabeza, gusanos? ¿Me quieres perjudicar? Él me desobedeció. Él peleó con mis hombres. Tiene una fuerza extraordinaria. Pero ya he liado con los esclavos así, señor. No quiero escuchar más. Fuerza extraordinaria. Sí. Peleó con varios hombres al mismo tiempo. Fue difícil controlar al desgraciado. Está bien. Pero trata de no hacerlo desfallecer. Si no, me vas a pagar caro por el daño. Sí, señor. Es inútil, Jeremías. No quedó nada. Se llevaron todo. Objetos que tenían un valor muy grande para nuestro pueblo. Para los babilonios solo era oro. ¿A dónde fuimos a parar? Todo lo que Dios hizo por nosotros, las conquistas, nuestros líderes, todo destruido. No pueden robar nuestra fe, Baruch. Pero se robaron nuestra historia. Entonces, vamos a comenzar. Objetos que Bezalel esculpió en oro. Siguiendo las instrucciones que Dios entregó a Moisés. Los candelabros que estuvieron en las manos de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Al ataque. Al ataque. ¡Marcelos! Tantas luchas, tantas batallas. Hasta conquistamos la tierra prometida. La enorme dificultad hasta unir nuestro pueblo y nos convertimos en un reino. ¡Atoquen! ¡Vjis us! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el ejército del Dios vivo! ¡Viva! 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 Nada es estático, Baruc. Y tampoco los recuerdos dorados ni las conquistas del pueblo hebreo. No sé qué hacer, Jeremías. Ya no queda nada. ¿Morir? Recomenzar, mi amigo. Hace algunos días apenas podía andar. Y mírame ahora. Deja el pasado atrás, Baruc. Vamos a escribir nuestro futuro. ¡Viva! 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 La madre del músico que fue expulsada. Un incidente lamentable. Los dioses me habían prevenido, pero me dejé llevar por el amor de madre. Se pudo notar cuánto aprecia a su hijo. ¿Usted acepta algo para beber? Le puedo servir una buena comida si tiene hambre. Nuestras lentejas son las mejores de la ciudad. Gracias, ya estaba de salida. ¿Y le gustó la atención? No vine a comer ni a beber. Vine a comprar este lugar. ¡Ah, pero qué bueno! Entonces vamos a verlo todos los días. No, mandaré un responsable para que se encargue de todo. Usted no pretende sacarme de esta casa, ¿verdad? Soy muy dedicada, traigo muchos clientes. Además, los dioses hablan activamente con mi persona. Tanto que creo que hablo más con ellos que con mi hijo. No se preocupe. Todo se quedará como está. La única cosa que va a cambiar aquí es que las ganancias serán mías. Cada vez que haga una consulta aquí dentro, tendrá que pagar mi parte. Pero nunca fue así. Ahora, así será. Que esté bien. No veo la hora de consultar a Shack Shack. Quiero saber si nuestra familia va a progresar aquí. Si tú, esposo mío, vas a conseguir un buen lugar para tu taller. No es necesario consultar a la adivina para eso, madre. Ya le dije que yo puedo indicar... Ya te dije que tengo amigos en el comercio. De cualquier forma, quiero que Shack Shack me lea la suerte. La suerte no existe. Tenga fe en Dios y él guiará los pasos de la familia. Bueno, basta de plática. Preparen la comida, que tengo hambre. Voy adentro a descansar un poco. ¿Qué sucede, Absalón? ¿Por qué me miras así? Estoy preocupado por Dana. ¿Sabes lo que pasó con la familia de Rabina? No. Solo espero que hayan logrado salir de Jerusalén. Y que nada les haya pasado durante el viaje. El viaje de vuelta parece aún más largo. Cuando fui la primera vez a Babilonia con nuestro padre, no tardamos. Son estos cautivos flojos. Se arrastran más de lo que andan. Ve allá atrás y dale un incentivo a tu pueblo. Más rápido. Están atrasando la fila. ¡Traidor! ¡Dije más rápido! Iremos más rápido. Eso se de guías. No renuncia. Falta poco. Vamos. Beba, señor Sadoc. Beba un poco de agua. ¿Quién les dijo que parara? Mi suegro está muy débil. Solo necesita tiempo para respirar. Si no puede respirar mientras camina, entonces déjenlo. Rabes Ares, por favor. Nosotros no estamos poniendo resistencia, pero mi padre, él está muy débil. Ya puedo continuar. Mejor así. Sigamos adelante. Vamos. ¿Tu madre sabe que te volviste a Babilonia? No la vi entre los cautivos. Ni a nadie de tu familia. Mi familia se fue antes. Ya deben haber llegado. Ahora no soy el único que abraza a Babilonia, Rebeca. Después de todo, ustedes también están yendo para allá. ¿Será que tiene razón? ¿Vamos a olvidar nuestro origen? Imposible, Matías. Nuestro pueblo ha pasado por muchas tierras. Podemos ser expulsados de Jerusalén, pero nunca dejaremos de ser hebreos.